Preciados hermanos, queremos invitarlos a participar en la Santa Misa Dominical en este domingo undécimo del tiempo ordinario a través de las redes de la parroquia Padre Claret, la señal del canal 11 del Zulia y de la Chiquinquireña 90.9 FM. Este domingo es un hermoso mensaje que nos trae el Evangelio. El Señor nos dice que el reino de Dios es como la semilla que se pone en la tierra y que milagrosamente, sin que nos demos cuenta, va creciendo, se va transformando y luego se presenta el milagro de un árbol, de una planta que da muchos frutos. Se nos invita a cada uno de nosotros, como cristianos, como bautizados, a participar de ese reino de Dios, a dejar que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón y vaya dando fruto, se siembre en nuestra vida y vaya dando fruto. Pero que también nosotros lo convirtamos en promotores, en protectores y en custodios de esa semilla. Si vemos una plantación, si vemos un lugar de siembra, cuando esa siembra crece bien, tiene suficiente agua, tiene abono, tiene cuidado y no tiene a nadie o nada que la dañe, sin duda alguna va a dar mucho fruto. Nos toca a nosotros asegurar, asegurarnos que nuestra vida, que nuestra persona, nuestra familia, estemos siempre cerca de la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas y alejarnos de todo lo malo. Y cuando lo malo se presente en nuestra existencia, ser capaces también de remediarlo con la mayor gracia de Dios, buscando a Dios en todo momento. Una frase hermosa aparece en las lecturas de esta misa, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice, ya sea en la patria o en el destierro, estamos llamados a dar frutos abundantes, estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Y ese mensaje es para todos nosotros. Donde nos encontremos debemos dar frutos, lo que hemos aprendido, la doctrina, el catecismo, la fe que profesamos, estamos llamados a vivirla en todas partes. Y qué mejor manera de vivirla, con la caridad, con las buenas obras, con las buenas intenciones, buscando ser amigos y ser solidarios los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga, que bendiga a Venezuela y que su protección esté cerca de todos los necesitados, en especial los enfermos, los que se sienten agobiados por esta pandemia del COVID. Y que pronto podamos tener todos la vacuna y la protección necesaria para seguir adelante nuestra vida, construyendo el reino de Dios, que es un reino de amor, de paz y de justicia. Feliz domingo.